Y comenzamos Next Noticias con el primero de los títulos y tiene que ver con el suceso ocurrido anoche en la intersección de Aristóbulo del Valle y Urquiza en barrio Villa del Parque. Ya está con nosotros Nilo Peretto para informarnos. Hola Nilo, buen día. Hola Lara, buen mediodía. Hola Mariano, buen mediodía para todos. La semana venía zigzagueando entre algunos hechos delictivos, algunas motos recuperadas por parte de la policía y algunos accidentes, uno de ellos grave en la zona, en la región, pero por ahí se venía manejando todo, hasta que desembocó en esto, en estas imágenes que ustedes están viendo. Una gran cantidad de móviles policiales, una gran cantidad de gente, en una esquina archiconocida, famosa. Habría que hacer un recorrido turístico, ya por esa esquina, como menciona la gente de Calla Está, Avenida Aristóbulo del Valle y Calle Suiza. En ese lugar, de manera permanente, enfrentamientos armados, en ese sector de la ciudad, en barrio Villa del Parque y en este en particular, bueno, allí pasó un joven a bordo de una motocicleta, porque al parecer, por su casa, algunos minutos antes, ya habían pasado otros, estos que viven en el histórico del Valle y Suiza, a efectuar disparos. Pasó un joven de 17 años, efectuó disparos hacia la vivienda y desde adentro, repelieron la agresión. Resultado, tres impactos de bala en su cuerpo, uno en el abdomen, uno en el tórax y uno en sus miembros inferiores. Como consecuencia de ello, claro, malherido cayó de su moto, se refugió en una vivienda vecina del frente, de esa de Aristóbulo del Valle y Suiza. ¿Qué hicieron sus enemigos? Fueron y le prendieron fuego la motocicleta. Toda esa secuencia, mientras llegaba la policía. Después, los móviles, los bomberos, pero después, siempre después, siempre cuando las cosas suceden. El joven de 17 años fue intervenido quirúrgicamente esta mañana en el hospital Dr. Jaime Ferré para extraerle los plomos que tiene en su cuerpo. Algunos de ellos los pudieron extraer, otros no. Está en grave estado, en estado delicado, peleando por su vida en ese sector de salud. Y la pregunta sigue siendo, ¿hasta cuándo? Y la pregunta sigue siendo, ¿cuánto va a durar esta situación? Algunos policías nos decían esta mañana, hay algunos presos de esas banditas, pero vienen apareciendo los otros, los que los siguen, que tienen 14, 15, 16 años, y que dentro de un par de años o menos, van a ser igual o peores que esto. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Y la pregunta es, ¿hasta cuándo se va a seguir subsidiando que vivan en ese lugar, sin pagar la luz, sin pagar impuestos, sin pagar absolutamente nada, teniendo a mal traer a un barrio y a sus vecinos, muchos de los cuales, la gran mayoría, son trabajadores, que se levantan todos los días, y que a lo mejor, un fin de semana, un domingo a la noche, están un rato sentados en la vereda de su casa, para tomar un poco de fresco, o para ver gente pasar, y no pueden por estos delincuentes, a los que se los siga apañando, desde todos los estados, desde todos los estados, se los siga apañando. Y tiene que ver, Nilo, esto, obviamente, que no es un corte pasional, no, tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con la pelea entre bandas. Tiene que ver con dominios de territorio, como decíamos alguna vez aquí, tiene que ver con las medidas. Sí, a ver quién es más fuerte. Claro, a ver quién es más fuerte, a ver quién es más guapo, a ver quién manda en el barrio, a ver quién corta el queso por lo más grueso. Y así son, claro, los códigos, porque en cuanto a robos, también los delincuentes por ahí dicen, bueno, a ver cuánto robé yo, cuánto robaste vos, qué hice yo, qué hiciste vos. Cuánto muevo de mercas yo y cuánto mueves vos, y cuántos clientes te puedo sacar, y cuántos me podés sacar vos a mí. Y así se va manejando todo. Y esto lo sabemos vos y yo, Nilo, y bueno, el periodismo. ¿Quién más? ¿Quién más? Todo el mundo, todo el mundo, Mariano. Absolutamente todo. Todos saben, desde el gobierno municipal, hasta las autoridades policiales y las autoridades políticas, saben todo lo que pasa en ese lugar. El tema es que nadie termina de tomar el toro por las astas, porque habría que tomar medidas que resultan odiosas, o que no traen aparejado ningún beneficio. Sí, ningún interés en juego. A lo mejor perjuicio. Claro. Y entonces es muy difícil de ponerle el cascabel a ese gato. Lo trágico de todo esto es que sigue habiendo personas heridas, es que sigue habiendo vecinos que no pueden vivir y que además no tienen otra alternativa más que seguir aguantando. ¿Qué va a hacer un vecino? ¿Va a vender su casa? ¿Quién le va a comprar una casa en ese lugar? ¿Y por qué debería venderla además? ¿Porque tiene estos delincuentes viviendo al lado? Esto es una situación absolutamente insostenible, absolutamente insostenible. ¿Y sabe lo que más preocupa? Es que muchos saben cómo se termina. A lo mejor con medidas odiosas. No me venga con el tema de la inclusión, no me venga con esas cosas, porque ¿sabe cuánto hace que están incluyendo a estos? ¿Sabe cuánto hace que están tratando de incluirlos? No se quieren incluir. No les interesa incluirse. Les resulta más fácil, más económico y más beneficioso vivir de esta manera. Todo el día sentado a la sombra, todo el día sentado en la vereda, sin trabajar y teniendo plata para tener moto, para poner el nafta, para tener armas, para comprar bala, para comprar droga. ¿Para qué iba a trabajar? ¿Usted iría? Sí, usted iría. Yo también iría. ¿Sabe por qué? Porque somos decentes. ¿Y por qué sabe por qué? Porque a nosotros no nos dejarían hacer las cosas que le dejan hacer a esto. A nosotros no nos dejarían. Ya tendríamos los dedos pintados hace rato. No tengan ninguna duda. Bien. Cuestión educativa. Volvemos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.